Los tuits de Martín Sirio realmente, él es un influencer... Un elogio de la pedofilia. Es un influencer, que quiere decir que tiene más de 100.000 seguidores... Me voy a lamentar a mirar a los nenes salir del jardín y masturbarme mientras veo a Tomasito mi preferencia. Dice que es humor esto, de terror. Eso no es humor. Además, mirá... A ver, poneme manches. Trabajamos a full de la manera, mirá Chiche. Espero bello niño de 12 años, aún lo pienso y lo anhelo, fue como si me hubiese hecho el amor un niño. Es que acaso esto fue pedofilia. ¿Dónde vive este tipo? Quiero que este tipo está libre. Es de terror. Mirá, mirá que sigue, no hay más. Para empezar, un jueves bien arriba, nada como violarse un pendejito de 8 años. Ay, qué asco. ¿Dónde vive este hombre? Es un animal. ¿Dónde vive? ¿Acá? ¿Vive acá, en la zona de Paloma? Mirá, hay más. He llegado a los mil seguidores. Recién empezado. Para que me muera este momento, desvirgaré a un pendejito limpia para brisa y le haré el traspaso de ladillas. Bueno, esto fue cuando comenzó. ¿Qué pasa con este hombre? Ahora te damos el descargo, Chiche. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre empezó a crecer, a crecer, a crecer, a hacer shows en todo el país, a convertirse en un influencer. Y empezó a vincularse con Janina La Torre, con Lizardo Ponce, a ser una especie de celebrity. De hecho, estuvo encantando. Bueno, empezó a crecer muchísimo en los últimos dos años. Tiene un montón de seguidores y demás. ¿Pero cómo no hay un fiscal que haya actuado? ¿Por qué pasó esto? Se cruza con el DP, se pelean las redes y estos tweets supuestamente los había borrado. Entonces, los consigue el DP en una pelea y los publica. Ahí es donde se vuelven a viralizar. Pero la gente no sabía estos tweets porque los había borrado. Vamos a escuchar el descargo, ¿te parece bien? A ver qué dice. Vamos, a ver qué decía. La fará uno. Bueno, supongo que están todos acá por lo que pasó en Twitter. Tengo un montón que decir al respecto. La verdad que estoy del orto, obviamente no puedo estar de otra forma. Más allá que, obvio, son tweets y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad de Twitter también. Más allá de eso, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas, dije, o sea, ni siquiera me reconoce ahí mismo escribiendo. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, ¿eh? Pero dije, esto es horrible. O sea, ni siquiera puedo creer cómo puedo escribir esas cosas pensando que era gracioso o que era un chiste o que alguien se iba a reír. Un chiste no me convierte en un pedófilo. Me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. Esto también en un contexto de Twitter, que Twitter siempre fue la cloaca de Internet y siempre era como que medio que se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes. Y también hay otra cosa que es que yo tenía otra mentalidad. Y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy, Nacho, para los que me siguen hace un montón, antes era el gordo Nacho, hasta que después me di cuenta que me estoy metiendo con el cuerpo del otro, que no tiene nada que ver con nada. Con este tema pasa algo parecido. La realidad es que a mí es algo que nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo, ni nada. Ya digo, a ver, el único lugar que tiene que estar este tipo es en Cana. Y la verdad que es lamentable. ¿Pero por qué le dan tanta entidad? ¿Quién es este tipo? Bueno, ahí está. ¿Qué es la influencia? Ahí está, por eso. O sea, a ver, el tipo que tiene un millón y medio de seguidores. Pero se están quejando de los gobernantes y mirá lo que están hablando. ¿Qué es la entidad de este tipo? Tiene más ciencia que varios presidentes del mundo. La realidad también es una culpa nuestra de los medios que abrimos a las redes sociales, y las redes sociales son una cloaca, todas. Pero es la convicción cloaca. ¿Quién lo pone? Pero nosotros lo trajimos, digo... ¿Pero por qué le dan pelota, Diego? ¿No trajimos a la bola? ¿No trajimos a la bola? Pero para, no trajimos a la bola. No se entiende lo que están diciendo. ¿No se quiere decir vos, Brenda? ¿Quién es este tipo? Bueno, este tipo tiene... Bueno, hay un millón de personas que lo siguen. A mí también me fastidia. Pero es un millón de personas que no tienen los dos de frente, por favor. Bueno, no importa. Un influencer. ¿Quién es este hombre? Mira lo que está haciendo. Está en televisión, habla por los medios. Pero tampoco es culpa de los medios. Bueno, pero no podemos... A ver, aunque sea un anónimo, que es pedófilo, tiene que estar preso. No puede decir esa barbaridad. Por eso digo que... La gente, dándole entidad, te dice... ¿Quién carajo es la faragona? No, no, pero no es así, Brenda. No importa si fuera la faragona. Y si fuera un vecino de acá a la vuelta. Claro, ya lo sé. Y es pedófilo, es lo mismo. Pero claro, pero se hace conocido justamente porque es influencer. ¿Influencer de qué? Pero está bien, pero no te enojes con eso. Hay que explicárselo a las marcas, porque las marcas... Aunque no sea conocido, si publica eso, tendría que impreso. No, pero además es más grave siendo conocido porque llega más gente. Pero es que claro, lo veo como mamá. No hablen juntos, chicos, no se entiende lo que dicen. Te cuento otra cosa, Chiche, que no se sabía. Él era, que agrava por ahí esto, era profesor en colegio. Sí, pero habla de su condición de profesor y de ciertas violaciones que hizo. Sí, sí, sí. Por eso, por más que lo borre, por más que haya humor, para mí es una opinión personal. Hay cosas con las que no se hace humor. No, obvio. Mirá que hemos tenido acá humoristas que iban al extremo, pero jamás así. No, no, jamás así. Nadie hace humor con esto. Que borre la cuenta, que desaparezca, que desaparezca. Si viene esto desde, ¿cuándo? ¿2014? 2014. Bueno, 18 de noviembre de 2014, ya lo decía la fecha. Que desaparezca directamente. Que lo haga. Hay de 2010, 2011, 2012. Este tipo viene desde que arrancó, digamos, en las redes. Lo que no entiendo es cómo no hubo un fiscal antes. Bueno, porque no lo conocía nadie. Porque lo había borrado. No lo conocía nadie. Pero perdón, hay un detector para eso. Digo, esto es un trabajo para mí. Ah, bueno, pero en esa época, en esa época, Twitter recién empezaba, no había modulación. Entonces, era muy borde esa red social. Después se fue organizando. Él empezó a ser más famoso y empezó a borrar los tweets. Pero la realidad es que se metió con el dipi, se pelearon, salió hasta la luz y esto es un papelón. Pero te digo, mirá que al dipi no me lo fumo. Pero si hizo revelar esto, lo felicito. Mirá que no me lo fumo al dipi. De hecho, los pedófilos han ido reformulando. Porque por todo lo que vos decís, por los detectores que hay... Pero hay gente... Ahora están usando cadenas de WhatsApp que son más difíciles. Hay gente que le da like y que le pone me gusta. Le pone me gusta y le da like a los tweets de este muchacho. Pero obvio. Igual que no me da claro. Tiene marcas. Chicos, hasta que se filtró esto, había marcas que lo bancaban. Este chico se ha hecho por todo el país. Pero ahora las marcas le retiraron. Hay que esclachar las marcas que lo bancaban. No, pero están sacando las marcas. Las marcas ahora te sueltan la mano enseguida. Hay que esclachar las marcas que lo bancaban. Las marcas... Hay que esclachar las marcas que lo bancaban. Porque lo bancaban por todo este tipo. Y las marcas te van a decir, yo no sabía estos tweets. Lo acabo de meter ahora, pero igual. Digo, ya sabés que cualquier problema...